Esta historia comienza cuando dos chicos salen de una fiesta y van en carretera. Van cantando cuando de repente atropellan a un ciclista. Se detienen. Rob le dice a Mia que no lo vio, que no pueden llamar a las autoridades, ya que han bebido y los encarcelarán toda su vida. Mia sabe que está mal, pero no hace nada. Rob mete el cuerpo a un saco de dormir y lo arrojan al lago que está cerca, deshaciéndose de cualquier rastro de que algo pasó ahí. Así pasan 15 años. Vemos a Mia que tiene una familia y es una arquitecta muy exitosa. Y ese día sale a un viaje de negocios para dar una conferencia. Más tarde, en la noche Rob llega a su hotel. Hace tres años que no se veían. Llegó a hablar de lo que pasó hace 15 años. Rob le enseñó una noticia de la esposa del ciclista. Dice que lo ha esperado hasta hoy, que nunca rehizo su vida y eso lo carcome. Dice que le escribirá una carta a la esposa diciéndole dónde está el cuerpo de su esposo, pero Mia le dice que no lo haga, que ahora los podrían descubrir y no quiere perder todo lo que ya tiene por recordar el pasado. Rob está seguro de hacerlo, pero Mia lo abraza fuerte, ocasionando que caiga de espalda y se golpee en la cabeza. Ya en el suelo lo asfixia y fallece. Mientras que afuera en la calle, pasa un accidente con un hombre y un vehículo repartidor de pizzas. Mia se las ingenia para sacar el cuerpo del hotel y lo lleva a una construcción donde se deshace de él. Al día siguiente paga su estancia y se va del hotel. Más tarde conocemos a Shazia, una investigadora de seguros que utiliza un dispositivo para escanear los recuerdos de las personas y así verificar los hechos de algún accidente. Va con el hombre que sufrió el accidente con las pizzas, ya que quiere demandar a la compañía, pero no hubo cámaras que pudieran registrar los hechos. Así que se conecta al corroborador y comienza a recordar. Ese dispositivo hace que los recuerdos se muestren en la pantalla y así la investigadora puede saber qué pasó exactamente. Pero el recuerdo del chico no basta para seguir con la demanda. Así que irá con una chica que el hombre vio en la calle. La comienza a investigar y da con su dirección. La chica trabaja en una fábrica y la investigadora le conecta el dispositivo. Comienza a recordar lo sucedido. Ve al chico del accidente, pero no vio cómo pasó todo. Se da cuenta que alguien más pudo verlo. Un dentista en un edificio al lado. Mientras vemos a Mia llegando a casa, su esposo e hijo se adelantan a la escuela, ya que su hijo participará en una obra y ella comienza a limpiar desesperadamente su auto. La investigadora llega con el dentista. Comienza a recordar esa noche. Dice que realmente no vio nada del accidente. Estaba concentrado en otras cosas, pero se percata que vio a una persona en el hotel de enfrente. A Mia. Va al hotel a preguntar sobre ella, pero no le dan información. Tiene que encontrar quién es ella. Va a casa y da con el domicilio de Mia. Su esposo le dice que no vaya hoy porque ya es muy tarde, pero la investigadora dice que si lo resuelve en menos de 24 horas, le darán un bono doble. Así que comienza a ir a la casa de Mia. Llega y le dice que está ahí por el accidente que vio la noche anterior y está obligada a declarar, ya que ahora es un requisito legal. La investigadora le dice que no le importa lo que hizo esa noche, solo quiere ver cómo pasó el accidente. Mia no está segura de hacerlo. Va por café e intenta armar toda una historia de lo que pasó esa noche, omitiendo el homicidio hacia Rob. Y se conecta. Comienza a recordar esa noche. Intenta mostrar solo lo que quieren saber. Así por fin puede saber la velocidad del vehículo, ya que Mia sí vio cómo fue el accidente. Pero algo más se muestra en la pantalla. Flashbacks de Rob y del ciclista hace 15 años. La investigadora no lo puede creer, solo apaga su equipo y dice que ya está, ya tiene la velocidad del vehículo y eso es todo. Se despide e intenta salir lo más rápido de ese lugar, pero su auto no arranca. En eso Mia sabe que la descubrieron y golpea el cristal del auto. Ata a la investigadora, le dice que no la puede liberar con todo lo que sabe. Ella le dice que no dirá nada, que está prohibido decir lo que ve en el dispositivo fuera de su trabajo. Pero Mia no le cree. Le pregunta si le dijo a alguien que iría a verla. Y le pone el dispositivo. Ve que habló con su esposo. Mia sabe lo que tiene que hacer. Toma un pedazo de madera. Le dice que lo siente. Que por favor cierre sus ojos. Y lo hace. Mia toma el auto de la investigadora y se dirige a su casa. Llega con un martillo en sus manos. Entra silenciosamente a la casa. Ve que el esposo está en la bañera y lo golpea. Se dirige a la puerta de salida. Pero algo pasa. Ve que alguien más está ahí dentro de la habitación. La investigadora tiene un hijo. Mia se le acerca lentamente. Sabemos lo que hará. Más tarde Mia llega con su esposo a la obra escolar. Ya no es la misma. Mientras que la policía ya está en la casa de la investigadora. Encontraron los cuerpos del esposo y de su hijo. No saben quién pudo hacer todo eso. Pero toman a un cuyo que estaba en la habitación del bebé. Y le conectan un dispositivo para ver lo que vio. Ellos se encargarán. Dice el oficial. Vemos que la policía comienza a llegar a la obra escolar. Preguntando por Mia. Y ella. Ella sabe que vienen por ella. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Deja tu pulgar arriba y suscríbete para más películas en el desayuno, comida, cena o cualquier hora en que veas esto. Recuerda escribir algo en la parte de abajo que me ayudarías muchísimo al hacerlo. Al igual que escribe qué película o serie quieres que haga en estos días. Que tengas un buen provecho. Y sígueme en las redes sociales, que los links se los dejaré abajo en la descripción. Besos.